Mira, antes de pasar a lo de Silvio Rodríguez que está rechazando dinero de Estados Unidos y todo eso, y poner lo de Rosa y hablar de todo eso, yo quiero decirles una palabra. Bueno, yo quiero decirles varias palabras, ¿no? Porque hay, en estos días, pues, se ha formado una polémica y hay quien ha dicho una palabra, voy a decir una palabra, ¿cierto? Y para dar pistas y todo eso, bueno, yo voy a decir dos palabras, porque alguien está hablando de las palabras, de las palabras de los carros, ¿verdad? Están como muy mal con el tema de los carros, y a mí me gustaría que habláramos de dos palabras en un momentico antes de continuar. Yo me gustaría que habláramos de la palabra Tesla y me parece que el otro sería un Chrysler, porque hay quien está muy, ahora te enteras, hay quien está hablando mucho de la palabra Ferrari, la palabra Ferrari, ¿verdad? Si no te has enterado, mejor, pero a mí me gustaría que habláramos mejor de Tesla y que habláramos mejor de Chrysler. Y ahora les voy a decir por qué. Antes de eso, recordarte, mi vida, que llames a la realtor anticomunista de la Florida, que está disponible para ti para vender tu casa. O sea, si tú quieres vender tu propiedad, ya se la vende, no importa cómo esté cayéndose en candela, no importa. Ella tiene millonetas que compran, que invierten mi vida rápidamente en las casas, aunque se estén cayendo. Y si no se está cayendo, pues mejor todavía, porque se vende en el mercado abierto. Así que llámala al 786-444-8595 a partir de la semana que viene, porque ahora está de vacaciones, ¿ok? Igual le vamos a contestar el teléfono, porque nosotros no paramos, no estoy tranquilo. Si necesite y tiene una urgencia, usted llama, que nosotros siempre, siempre lo cerramos como una tiqueletra. Bueno, perfecto, mi vida. Mira, me gustaría hablar primero de un Tesla. Un Tesla porque hay personas, ¿verdad? Que están, pues, ay, este me lo borraron, el Tesla me lo borraron. Espérate un momentico. En Cibercuba, bueno, decían que había llegado a Miami, a La Habana, de Miami a La Habana, un Tesla, un Tesla truck. No solo un Tesla, un Cybertruck. Un Cybertruck. Hay personas que lo están esperando aquí. A ver, ¿cómo les explico? Yo puse una orden de un Cybertruck meses, vamos a decir, como seis meses después de que empezaron a ponerse las órdenes y a mí ni siquiera me ha llegado un email de que mi carro está listo. Entonces, si hay alguien en Cuba que tiene un Cybertruck, ¿ok? O sea, yo lo pensé porque yo vi el anuncio también. Yo dije, eso tiene que ser alguien, o que fue de los que pagó hoy como 200,000, 300,000 dólares para comprárselo a alguien que fue de los primeros, o fue realmente alguien que tuvo in a esas primeras órdenes. Mira aquí la noticia, la encontré, que me lo habían quitado primero. Espérate. Eso tuvo que haber costado más de 300,000 dólares, 100%. Ese es el precio de cuando tú lo ordenabas hace, tú sabes, un tiempo. Sí, a mí me parece que ahí está un poco atrasado, Cybertruck, pero déjame ponerlo en español porque no sé por qué era esa razón, me salió en inglés. Dice, de Miami a La Habana, ¿ok? Un personaje desconocido, pues ha ordenado un Tesla Cybertruck y ya está en Cuba el Tesla Cybertruck. Un personaje desconocido. Aquí le tienen puesto un GPS tracker al avión de Elon Musk y tú me vas a decir que nadie sabe quién llevó un Cybertruck a Cuba. Dime algo. Wow, tremendo bloqueo. Es todo lo que tengo que decir. Wow, un Cybertruck que todavía personas que ordenaron eso hace dos años no le ha llegado y alguien tiene un Cybertruck, a nadie. O sea, todo el mundo sabe a dónde vuela Elon Musk y un montón de gente famosa y nadie sabe quién transportó un perro Cybertruck a Cuba. Dime algo. Dime algo. Dice, uno de los autos más caros y tecnológicamente avanzados del mundo estaría a punto de llegar a La Habana precedente de Miami, pero se desconoce quién podría ser su dueño, pues al parecer han optado por mantenerse en el anonimato. Se trata del famoso Tesla Cybertruck, un camión totalmente eléctrico desarrollado por la fábrica del multimillonario Elon Musk, que pronto podrá haberse vinculado por Cuba, según afirmó una empresa exportadora de Miami. El video circuló en redes sociales, muestra el momento en que dos empleados de una agencia exportadora de esa ciudad ultimaron los preparativos para la recogida y transporte del vehículo. Según ellos, el destinatario sería una mi pyme de Cuba. Sin embargo, los jóvenes no revelaron la identidad de la persona o entidad que supuestamente recibirá en La Habana el lujoso auto cuyo precio oscila y dice entre ochenta mil y cien mil dólares. Ahora lo vamos a buscar, pero a mí me parece que estaba por debajo. Dice, para los modelos, contracción de las cuatro ruedas y poco menos para aquellos, contracción normal. Dice, el primer Tesla Cybertruck para Cuba. Ay, es Alain Paparazzi que lo puso, imagínate tú. No es fácil. Solo me imagino que el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, puede darse ese lujo. Desde luego, solamente alguien de la cúpula se lo puede dar. Vamos a ver un momentico el video, porque a ver exactamente qué es lo que pasa. Nada, mi gente, venimos a buscar ahora el primer carro que vamos a entrar para Cuba. Realito, ¿qué tú nos puedes decir de este carro para quién va, por favor? ¿Cómo libremente puedo mandar carros a Cuba? ¿Qué diablos? Pero ya está ready, hable con el cliente y ya va a salir para acá para llevarnos. Dale, pero colándolo esto. Pues nada, mi gente, ya saben, no podemos decir para quién va, porque es un pedido especial, pero nada, tremenda locura. Súbete tú para que vean. Miren esto, esto es una onda, ya está tocado. Ay, 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 esto cuando lo vean, esto es una locura. Yo creo que es una Mipi, me viene yo. Una Mipi, me está bonito. Aquí está diciendo... Muchachos diciendo todo esto, porque eso también me da mi intriga a mí. Eso está diciendo, mira este comentario. Dice Marlon Fernández, ese tipo siempre hace esos videos, no es real eso. Pienso que es como promoción para promocionar su empresa. Esos videos los hace para promocionar el envío de carros a Cuba. Sí, porque si eso fuera tan secreto, él nos repetiría tantas veces que es una persona secreta, que es una persona secreta, porque a mí mismo lo sacan por techo y se acaba su compañía. Exacto. Yo pienso que es una promoción. Es una promoción y lo está haciendo. No lo dudes, no lo dudes. O sea, eso es un hecho de que eso es así y que las cosas antes de que salgan aquí las tiene la gente ahí allá. Y lo que sí es muy válido es el punto que dijiste antes, que es dónde está el bloqueo. O sea, no existe ningún bloqueo, porque olvídate del Tesla. Olvídate que este Tesla no está en Cuba, ¿verdad? Este Tesla está en Miami. ¿Tú sabes lo que sí está en Cuba? Déjame mostrarte un momentico, un segundito. Lo que sí está en Cuba es este. Déjame mostrarte esto. Este que te voy a mostrar sí está en Cuba, que es un cryler. Por eso me gusta hablar de lo que hay que hablar, ¿entiendes? No de las cativías, de los inventos y las historias de la gente. Mira, este muchacho está en Cuba. Este es Harulay, ese Harulay, que es con quien se fue a Jó. Ese fue a Jó. Está ahí, brisa el pasito para atrás de Michael Jackson. Yes, ese mismo que salió corriendo. Bueno, mira Harulay, el carro que tiene. Y este sí está en Cuba, ¿ok? Mira aquí. Oye, parecemos que andamos allá y estamos aquí. De la avería, ni usted allá anda casi. De la avería. Y mira esto, compadre. Oye, parecemos que andamos allá y estamos aquí. De la avería, ni usted allá anda casi. Dime algo. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo que no lo veo? Carros americanos, o sea, un carro americano. O sea, ni siquiera es un carro japonés, no es un carro europeo. O sea, esto es un carro americano. O sea, lo más americano que puede encontrar es Chrysler y Ford. Dime algo. Entonces, eso ya es como que... Pero es para que no hablen más ya, para que no digan más. No, que si el bloqueo, que si esto, que si es el culpo de Estados Unidos, que si no sé qué. No, no es culpo de Estados Unidos, porque mira los carros como llegan. O sea, que como mismo llegan los carros, pueden llegar las medicinas, pueden llegar la comida, pueden llegar el pollo, pueden llegar los insumos médicos, la industria. Todo siempre ha llegado. Lo que ha pasado por las manos de gente, que se cogen su tajada, ¿entiendes? Y sigue caminando la cosa. Es así. Siempre ha llegado. Desde los tiempos en que no se podía mandar nada, que no se podía mandar dinero, que no se podía mandar nada, llegaban las cosas. La gente lo metía dentro de los huetas, la gente lo metía dentro de las cosas, dentro de las plumitas de no sé qué cosas. O sea, siempre se ha podido todo. Lo único que no se ha podido es seguir pasando el mensaje de que esto, tú sabes, ¿por qué tiene que seguir pasando? Es un Cadillac Scalé. Ay, perdón, es que no sé nada de carro, mi amor. Es un Cadillac Scalé. Yo sabía que era un... Eso es un Cadillac. Ok, ok. Bueno, Cadillac es la marca... ¿De Chrysler, no? De la Chrysler, ¿no es? Ah, no sé. A mí me parecía, pero bueno, yo no sé mucho de eso, la verdad. Solo saben en Vida Miami. Y mira, me llama mucho la atención algo que él está ahí. Fíjate cómo él está promoviendo. Porque esto no es casual, caballero, ni es fortuito, ni es nada. Y todo eso que se formó con el taller tampoco. O sea, aquí de repente este muchacho está diciendo, oye, aquí estamos mejor que allá. Nosotros estamos aquí en Cuba, mejor que ustedes allá. Y ese mensaje es para los artistas. Vengan para acá, que mira cómo tú puedes tener tu carro aquí, ¿viste? Y allá no puedes, porque allá tú tienes que pagar billes, allá tú tienes que pagar seguro de todo. Y tú en Cuba, tú puedes tener ese carrazo y no pagar seguro. Por ejemplo. Yo conozco un viejito, un cliente mío le compró la casa, la esposa se le había muerto, me enamoré en Cuba, no sé qué. Se fue con todo para allá, hasta con el perro. Y el viejo ese regresó a pedirle un refrigerador a los clientes que le habían comprado la casa, porque estaba en la calle, porque esa gente amaneció un día con un cuchillo así, le dijeron, niño, tú vas aquí. Y ya el tipo había comprado casa, carro, todo, ¿entiendes? Y se levantó con un cuchillo así, ni el perro, y dice, Dani, no me podía llevar ni mi perro. ¿Le quitaron hasta el perro? Entonces, ¿le quitaron el perro? Él se había llevado el perro desde aquí, o sea, desde Estados Unidos. Yo lo vi, o sea, yo conocía a ese perro. Y ese perro lo tenía hace mil años y se llevó el perro para Cuba, y se llevó todo, se llevó un container, se repatrizo todo. Y te estoy hablando que a los meses viró, porque me llamó la cliente que compró esa casa y me dijo, Dani, ese señor regresó para que le rentara el efficiency que tenía en esa casa. Y le regalaba un refinerado porque estaba en la calle. Dios mío. Bueno, ya eso está más que advertido. Entonces, como que la gente tiene que empezar a ser responsable por las decisiones y las cosas que hacen. Y esto, si te pones a ver, yo pienso que forma parte de la campaña del régimen para atraer gente a Cuba, para atraer artistas a Cuba, y para que los cubanos americanos vuelvan a la pachanga en Cuba. Caballero, la situación real de Cuba es muy diferente a eso. O sea, es muy diferente a eso. Tengo aquí varias imágenes, pero déjame ponerte. A mí me gusta mucho seguir a un muchacho que está en Instagram, que te voy a decir cómo se llama, se llama Cubano Ciencia Ficción. Y yo quiero que tú veas la realidad cuál es, porque este anormal dice, yo estoy mejor en Cuba, estoy mejor en Cuba aquí que ustedes allá. No, amor, discúlpame, no estás mejor. ¿Puedes tener mejor carro que el mío? Lo tienes, mejor carro que el mío. Ahora, mañana, a ellos les sale un pelo nuevo y deciden que tu carro es un problema ideológico y te lo quitan. Y a mí nadie me va a quitar el mío, que no es tan bueno como el tuyo, pero no me lo van a quitar. Después, mañana, les parece que lo que estás haciendo es subversión ideológica y te meten preso. Te quitan tu casa. Te lo quitan todo. Yo lo veo tan simple como ir a una farmacia y encontrar así en una farmacia, en una sola, en una farmacia, encontrar tampones, íntimas, cosas para el catarro de la niña, vitaminas, probióticos, o sea, todo, 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 todo en una farmacia. En Cuba, para todo hacer eso, tienes que caminar, 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 sobre pagar, sobre pagar, sobre pagar, o sea, no eres libre de nada. O sea, no eres libre de tu dinero. No eres libre de nada. De tu dinero. No eres libre de nada. No eres libre ni de eso. Ya, te cae un de eso en la cabeza. Ni siquiera con dinero ese resuelto. Y te cae una niña en la cabeza y después aparece y te quieren dar 14 dólares por la muerta de tu hija. A mí eso nunca se me va a olvidar. Fuerte. 14 dólares le fueron a dar a las madres de las niñas que les cae el balcón en la cabeza. No olvidemos eso, caballero. Eso es una falta de... No olvidemos eso, caballero.